Pues estamos terminando sin contingencia alguna, estamos terminando bien. Lo iniciamos y concluimos de manera virtual a través de las plataformas MS Teams que maneja la universidad y Blackboard para ciertas carreras. Entonces fue un periodo exitoso este 2021-1, que es como se le conoce al primer periodo del año. Lo estamos terminando con mucho éxito. ¿Qué sigue? Lo que sigue es prepararnos para en el mes de agosto iniciar. Tenemos cinco programas educativos que vamos a iniciar en el mes de agosto. Contador público admitiendo a 100 estudiantes, licenciado en administración con cupo para 100 estudiantes, licenciado en comercio exterior también para 100 estudiantes y 50 estudiantes de la licenciatura en Derecho y 50 estudiantes de la licenciatura en Tecnologías de la Información. Para eso estamos todavía contando con personas que tienen interés en ingresar. Los que estén interesados pueden llamar a estas oficinas al 711-1301, repito, 711-1301 para pedir información para el ingreso en el mes de agosto.